¡Suscríbete al canal! Iremos al borde del cielo. Volveremos y llevaremos a todos a un lugar seguro. ¡Es una locura! ¿Nunca has estado fuera del valle? Inspirada en el best-seller de Cornelia Fong. ¡Tenemos que irnos ya! ¡Sube a bordo, gran jinete! ¡Eres un farsante, un impostor! ¡Chicos! ¡Chicos! Se rompieron mis pantalones. ¡Te tengo! Prepárense para una aventura increíble. ¡Wow! ¡Ben y el dragón! ¡Buena suerte! Los convertirán en tortilla. Tip. Próximamente.